Los Díaz Los Díaz Los Díaz Bienvenidos a todos a otro episodio de Más de Los Díaz Ahora sí estamos completos Con música, con algo Que esto no se hace tiempo Me cogiste con lo pe... Dios mío, no tengo... A ver si tengo acá Vamos, vamos, vamos Una salsita, es que no tengo mucho Ahí está Estamos todas las familias juntas Al fin Al fin Max está aquí con nosotros Gloria a Dios Tírame ahí los aplausos Por favor, los aplausos, ahí está Ahí están los aplausos Ahí está gente Hoy estamos todos juntos, gracias a Dios Al fin Ha sido complicado estar nosotros Ya, 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 ya Muchas gracias Ya, 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 ya Estamos todos juntos, gracias a todos por estar aquí en otro podcast Estamos felices Tenía sueño Nadie sabe Como nadie vio, no pasó Exacto, exacto Leira, no chotes las interioridades Se tiene que saber No, 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 no No pasó Mira, estamos juntos Pero Girelli está Estamos aquí, estamos aquí Yo veo un minuto en la consola Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Sí, ahí está Nos vemos un minuto en el canal Pero gracias a nosotros por estar aquí unido. Mira, pero tú ves como ella me tira porque como yo la choteé la chotea a mí. Bueno, esa hija mía. Chócala ahí, chócala ahí. Chócala ahí. Espérate. Chócala ahí, chócala ahí. Chócala primero. Te voy a decir una cosa. De aquí como a seis meses tú se supone que hagas lo que yo te diga y ganes puntos con tu madre luego de haberme dejado un roto en la guagua. Mira, mami, tú me choqueo. Leira. Cállate. Yo solo quería decir pero gracias por decir es que lo que pasa es que tengo que dar la bienvenida a la gente que está llegando aquí. Gracias a todos por unirse a este podcast otro jueves más. Ay, mira como lo dije. Otro jueves. ¡Oh! Primer jueves que hacemos Oh my God. Primer jueves que hacemos este podcast. ¡Por fin! Haciendo este podcast un jueves para beneficio de Girelis que obviamente que está ahora en su vida laboral. Pero gracias por ver este podcast. Gracias por darle cariñito. Por favor, si a lo largo del podcast usted entiende que usted debe dejar un comentario y así lo desea su corazón. Así lo dicta su corazón. Yo se lo voy a agradecer tanto como Girelis como Adriana como Leira ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Que Adriana extraña mucho a Girelis. Pero ella está enferma. Yo no estoy enferma. Yo tengo alergia. No estoy enferma. Cada vez que Adriana habla lo que se escuche es ¡Váyase ahora! ¡Váyase aquí! No te quiero aquí. No, no, no. Vamos, vamos, vamos. Oye, vamos, que buenas gracias. Gracias por ir todos aquí por unirse a otro podcast más. Por favor, deje su comentario. Por favor, suscríbase a este canal de YouTube. Por favor, comparta este contenido en sus redes sociales. Diga, ¡Ah! Supongamos que a usted no le gusta este podcast. Supongamos, supongamos. Si no le gusta, ¿qué hace aquí? Pero supongamos que no le gusta. Tíralo para adelante para que se fastidie otro. Tíralo para adelante para que se fastidie otro, por favor. Bueno, eso estamos. Leira, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Muy bien. Qué bueno. Un aplauso para ti. Ahí te lo ganaste. Un aplauso para ti. Así tú con los efectos. Y tú con los efectos tratando de cuadrar esto bien. Está muy hype. Girela, Diana, ¿cómo tú te encuentras en el día de hoy? Super, super nice. Otro aplauso para ti. Otro aplauso para ti. Mira, está. Super, super nice. Es verdad, está medio apañosa. Girela, ¿y cómo te encuentras en el día de hoy? Súper bien. Otro aplauso para ti. Es que así estamos tirando aplausos. ¿Cómo está? Este, yo me encuentro espectacularmente bien. De lo más. Cállate. 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 Ay, gracias. Déjenme expresarme. Déjenme el aplauso para mí, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Bueno, en el día de hoy tenemos un pocatazo, un pocatazo, un pocatazo que a usted le va a encantar. ¿Por qué, Leira? Cuéntale a la gente por qué le tenemos un podcast brutal a la gente. Bueno, antes de contarle a la gente por qué tenemos un podcast brutal y es porque estamos todos juntos. Exacto. Yo quiero preguntarle a Adriana cómo te sientes porque ayer estuvo Abdiel por ti. Ayer, mira para allá. El anterior estuvo Abdiel por ti. Exacto. Estás mejor. Estoy bien, estoy bien. Pero Adriana, adivina quién se apoderó de la sección de chistes. Ah. Y te voy a decir algo, la gente comentó. Yo voy a ir a los comentarios, espérate, voy a buscar los comentarios. Y Adriana, te quiero decir que Abdiel y yo le fastidiamos el chiste a papá. Fueron como dos. Dos chistes, papá. Y decía, ¿qué le dice esta gata? Y Abdiel y yo, ¡pah! Y decíamos la contestación. Si quieren saber cuál es el chiste, vayan otra vez al podcast. No, no, porque yo lo puedo decir, yo lo puedo decir. Pero cogiste de tu propia medicina porque siempre le haces eso a la pobre Adriana y ahora te paso a ti. Espérate, tengo que darle la mención, ¿verdad? Y no lo tienes ready. Ay, tanto que fast. Mira, estamos ready, estamos ready, estamos ready. Y no estaba ready. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Es que han sido varios los comentarios, espérate. Qué irresponsable. Ahí voy, ahí voy. No, 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 porque es que, espera, a ver, ¿qué tú haces? Buscando comentarios, ya yo tengo los comentarios que yo quiero leer aquí. Yo te lo tienes, yo te lo tienes. ¿Qué le pasa a ti? ¿Qué le pasa a mí? Lo tenía todo ya. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Léelo, léelo, léelo ahí. Pero es que, yo no sé, yo estaba preguntando unas cosas y él interrumpe para hacer comentarios. Aquí está, es que es la que yo quería, es la que yo quería. Lo puso Elienite63 y puso, estuvo bueno el chiste Alex y le puso una carita sonriente, yo le di corazón y le comenté. Obviamente, ese no es el que yo tengo aquí. Eso fue por mí. Le comenté, ¿sabes qué? Si usted se llama Elienite, si tú te llamas Elienite, porque usted se escucha de viejo, si tú te llamas Elienite, patija el aplauso. A Elienite, solo el aplauso, ahí está. Muchas gracias, muchas gracias. Ajá, dile. Ajá, pues mira, yo tengo aquí a Ere Troche, puso, Max es delicadito igual a Alex. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, Ere punto Troche. Ere punto Troche. ¿Y qué fue lo que puso? Que yo soy qué? Que Max es delicadito y es igual a ti. Mira, ¿sabes qué? Ere punto Troche. ¡Porten usted! Ahí está. Alex. No veo que soy el delicado. Eres delicadito. No, hay ningún delicado, un tipo macho alfa, pelo en pecho. Mira, Lele, tú ves una buja, esto empieza a... ¿Cómo es que llora papá cuando él llora? ¿Con sentimiento? ¿Cómo uno va a llorar? ¿Cómo que cómo uno va a llorar? ¿Con sentimiento? ¿Cómo llora todo el mundo? ¿Con sentimiento? Y lo mío que me da risa es que cuando le hicieron la operación de los ojos a papi, papi tenía las cosas estas así que parecían una mosca. ¡Pábrate! Eso no me da risa, eso no me da risa. Eso no me da risa. Yo creo que estas niñas son las... las personas que más han visto a su papá llorar. O sea, yo no creo que otras personas hayan visto a su papá llorar tanto. Bueno, que yo soy una persona sentimental y yo expreso mis sentimientos ante mis hijas, yo no tengo problemas. Pero siempre, ya sea por una aguja, o sea, no es porque le haya pasado algo bien grave. ¿Y qué es una aguja? Delicadito. Bueno, para mí una aguja es algo bastante... Me acordé de una historia de papi. No, este no es el momento de la historia, la gente no está buscando historia. La gente no está buscando historia. No, no, la gente sí está buscando historia porque tú mismo dijiste... Muchas gracias, muchas gracias. En el podcast donde estabas y dijiste que tu gente era bochinchera. Ah, eso sí. Ah, ahí está. Cuando vivíamos en Colosal... Espérate, la maestra de Adriana le dijo algo. Ay. Pero nosotros... No, todavía. O sea, Girelli le dijo... Yo no... Girelli. Lo dijiste tú primero. En el podcast pasado. Espérate, no, no me dañen la historia, yo quiero... La gente está allí como que, Alex, cállate, que queremos escuchar la historia. A mí nadie me ha dicho que me calla, Cállate, cállate, cállate. Espera que pueda ser canción ahora. Cuando vivíamos en Colosal, nosotros hacíamos como que una... Estábamos con los vecinos y era como que había veces que Adriana y yo estábamos jugando afuera con los hijos de los vecinos y pues papi se iba a hablar con ellos, pues papi dejó o no sé quién dejó la puerta abierta. Estábamos todos afuera, hasta mami. Y papi dice, Diatre, déjame cerrar la puerta por si acabas se mete una rata. Papi tenía chancletas metedeo. Y cuando papi, esta la canta la que se escucha es... Es papi. Cuando tú caminas con la chancleta la que se escucha es... Eso mismo es... Corriendo y la rata... Lo estás diciendo pero se escucha más feo, se escucha como burlón. La realidad fue que fue un momento bien tenso para mí. Tú no te acuerdas de eso. Sí, me acuerdo de eso. Acá está la chancleta para afuera. Dos chancletas la hacían... Papi, 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 papi. Y no se acuerdan del temblor cuando la sacó de la cama y después empezó a llorar. Sí, eso yo te mató una rutina de stand-up que tengo con eso. Sí, sí. Y la ves que hubo un temblor y salió corriendo el calzoncillo y todos salieron y fue como que... Todos los pesinos afuera. ¿Qué tú haces? Gracias a Dios que no se hayan como que sacado bien las lagañas. Ay, Dios mío. No vieron estos dotes, ¿sabes? Porque, ¿sabes? Vamos, vamos. Yo en calzoncillo, ¿sabes? Je presenta. En calzoncillo y llorando afuera. Esa parte te la podías haber ahorrado. Esa parte te la podías haber ahorrado. Estas niñas te han visto llorar demasiado. Yo soy un tipo sensible. Yo soy un tipo de sentimiento. Ustedes tienen un padre de sentimiento. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Miedoso. Exacto. ¿Cómo? También. Miedoso. Mira, pues aquí J. Gabriel puso Girelis La Intensa. Pobre Abdiel. ¡La que soporte! ¡A la de! ¡Se enamoró que soporte a una! Es fastidio. Entonces, dice Girelis La Intensa. ¿Quién tú crees que es intensa aquí? No, Abdiel. Ah, no, Adriana. Adriana. De Girelis y Adriana. Adriana. Este, yo creo que se dan las bofetas pero yo... Espérate, yo voy a dar un cantito de lo que... El por qué Adriana es intensa. ¿Por qué Adriana es intensa? Abdiel trabaja o está haciendo la práctica en un restaurante y pues al parecer hay una mesera que como que está pasándose mucho tiempo en la cocina. ¡Ay! 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 Tú públicamente le estás diciendo a la mesera te estoy mirando. No estoy diciendo nada. I'm watching you. 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 Pues supuestamente que como que la mesera no se pasaba mucho en la cocina hasta que llegó Abdiel y yo, bueno, bueno... ¡No te embustemos! Eso te dijo Abdiel. Abdiel te dijo que ella no se pasa en la cocina hasta que... ¿Cómo es? No, fueron los que estaban trabajando de ahí. ¿Qué fueron que dijeron? Están metiendo cizaña. Ella no se pasaba mucho en la cocina hasta que él llegó. ¡No te embusté! ¡Yo no sé que es verdad! Whatever. Pues cuando yo se lo cuento a Adriana y me dice no... Mira, apárate, pues si acaso a ti le está viendo esto. ¡Ay, Dios mío! Adriana, ¿qué fue? Que en aquel fue lo que tú dijiste. Dijiste un montón de cosas que sí. ¿Cuáles fueron las preguntas? Si tú no puedes respirar el mismo aire que ella, si ella te miraría y hay que mirar para abajo, ya se alcanzaba, ¿ves? Y yo... Adriana, dile lo que le dijiste de qué tiene que hacer cuando ella se acerque. Y ya, apérate. ¿Cuándo ella se acerque? Ajá. Mirar para abajo como si estuviese gestando Josario. Ya. Espérate, no, no, aquí tú dices el Seba, como que él ya sabía. Yo no dije nada de Seba. ¡Ah! ¡Mirico, chinche de Seba! Espérate, espérate, espérate. Este no es... ¡Era es un animal! Ese no, ese no es animal, es este. Ahí está, para Seba. No, no, no. ¿Qué pasó? Perdón. No, no, un bochinche. Diablo. Yo pensaba que no teníamos un bochinche. No, no, el que pensaba que haya pasado con Seba. No, que Adriana, cuando Adriana dijo eso, Adriana dice, ¿ya Seba sabe? Y yo, ¡ay! ¡Ay! Ahí se lo ganó, ahora sí. ¡Ahora! Adriana, Adriana, se va derechito por el carril. Adriana, ¿qué otras cosas le hiciste? Exacto. ¿Qué otras cosas tú le exiges a Sebastián? Bueno, lo que yo le pregunto a Abriel es que si la saluda, un abrazo. Pero, pero ahí, ahí, en la escuela, ¿hay compañeras de salón que tú ves a cuidado ahí? ¿No? Que yo sepa, ¿no? ¿Qué? No. No te has dado, no, no. Otra de las preguntas que le hiciste a Abriel, le preguntaste cómo se llamaba. Y él dijo, no me acuerdo, sol sabía. Sí, cuando uno dice, no me acuerdo, te gana su, ¡ay! ¡Vaya, este no es! ¡No! ¡No! ¡Este no es! ¡Ay! Y tiene los nombres de los audios en esa calle. Es que está jiva, es que está jiva ahora. ¡Potá embustero! Ahí está, ahí está, ahí está, disculpa, disculpa, ahí se va. ¿Y cómo lo sabes? Y él, ¡ay, no sé! ¿Y te dijo que él no sabía? Él dijo como que, qué sé yo, ajá. Ah, no, te dijo que era un nombre raro. ¿Que era un nombre raro? ¡Potá embustero! Ahí quedó, ahí quedó, pero la que estaba haciendo las preguntas ahí lo tenía. Pues ya sabemos quién salió a quién. Ahí está, aquí, y exacto. Bueno. Leira es intensa, Leira es intensa. Yo no. ¡Mami! ¡No! ¡Mami, el café que decía Almenda, y tú quieres Alondra! ¡Sandiavda es lo que eres! ¡Chacho! ¡Chacho, Leira, Leira! ¡Alexandra, no Alondra! ¡Chacho! ¡Al di lo bien! Sí, ¡Sandiavda es lo que eres! ¡Al di lo bien! ¡Ahí está! ¡Exacto! ¡Ay, Leira es una persona tranquila, ella no me ceda. ¡No estás embustero! Está bien, si no en cuenta, ya está. Pero no solamente, mami, papi también lo hace. Vete, vete, ya me voy a quitar las gizas y todo. ¿Cómo que yo lo hago? ¿Cómo yo lo hago? Bueno, yo no sé si yo puedo contar esa historia, mami. No, 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 por favor. ¡Ahí está en el medio! Voy para allá tres veces a la semana. No, espérate, espérate, de momento ustedes ven que el podcast hace nada y se corta. Es que Leira manda a cortar. Chacho, Leira quiere notar los frenazos, usted no tiene ni idea. Solamente voy a decir que callate, uno de los pirojos, por tu bien, pirojo y poema. Callate. Pirojo y poema y papi estaba ¡Ay! ¿Y quién? ¿Qué fue lo que te dijiste en ese momento? No, yo no tengo idea. ¿Qué dijo papi en ese momento cuando se lo contaste? Yo te lo conté a ti y tú estabas muerta de la risa y yo decía tenía que estar conmigo y tú no, yo no voy a estar eso es una vergüenza. Pues se lo digo a Alex. ¡Ah! ¿Y quién? Y te da risa. ¡Exacto! ¡Ah! ¡Ya me acordé! ¡Ya me acordé! ¿A quién me hace eso? Cuando yo le digo que sí es que me empiezo a reír ¿y por qué te da risa? Hombre, que me estás escuchando. Quiero saber, quiero saber, quiero saber. Hombre, que me estás escuchando. Porque mira lo que hacen las mujeres. Cuando uno, cuando ellas notan, ahí como que hay algo de celos en el ambiente o algo. Sí, porque las huelen, huelen, huelen. Te montan un show y a veces uno no se da cuenta. No, ¿A qué te está mirando? ¿Qué me está mirando? Si yo ni le estoy dirigiendo la palabra y todo. No, ten cuidadito. Estas vainas, ¿verdad? Ok, pero cuando ellas te van a contar algo que les pasó a ella, que es como que, ay, entonces te doy cuenta como que, mira lo que me pasó. Un muchacho, yo me conozco, un señor, un señor, estábamos allí y de momento es como que se pega de la nada, de la nada, pero yo ni le estaba hablando. Y ya tú sabes que, ok, ya viene con algo que no tiene que ver. Y te dice, me dijo, ay, que me encantan tus ojos. Y yo, este, que es ridículo, porque yo no le estaba hablando, yo no le estaba ni hablando. Es que es ridículo este. Entonces, no, este que, mira, y tú eres casada. Y yo, y yo le dice, claro que soy casada. Y tú dices como que, ah, y esto supone que es un chiste, porque ella está así. Como que, que se supone que, caballero que me estás escuchando. La historia no fue así. Cuando yo le cuento, no, no hay historias así, pero como que, bueno, si tú quieres cuento, si se tira un piro, o cosas así. No, no, Porque yo puedo decir, no fue. No, era tu papá, así que tú. Ah, y yo decía, ¿qué? ¿Qué? Pues cuando tiran como que, piro, porque dicen que, o le estoy diciendo, mira, un muchacho, y estoy conocido del teléfono, y hace, durante toda la conversación, él se queda ahí, me amoca. ¿Y se va así? Es celoso, es celoso se va. ¿Cómo se se va? Sí. Así, así hace se va. Chande me texteó. Ah, Chande, Chande. El primo de la Sandra. Sí, Chande, Chande. Él no sabía que era mi primo, él dice, ¿quién es Chande? Te voy a decir una cosa, yo espero, y tú de mi primo, pues mira, que me pongo sentimental, porque tú sabes que tú no lo ves a este tiempo. Yo por la familia, eso no es lo más que yo. No, a mí me pasó también, con Chariel. Con Chariel, a mí me pasa que es un primo que fue de la nada, como que es tu primo, y yo, ah, míralo ahí, no se ha visto. Es un primo lejano, de esos primos lejanos lo tienes. Que lo conociste ya, ya de grande. Pues nosotros antes hablábamos bastante, pues como que estoy trabajando, pues hablamos de vez en cuando. Y una vez estaba en casa de Abriel, y me llega un mensaje, y él, ¿quién es ese? Y yo, es un primo, y yo, ah. Y se cayó la boca rapidito. ¡Cafre! Ahí está, para Abriel, para Abriel. Pero si él recibe un mensaje, te dice, es mi prima. ¡Eh! ¡Tú estás en buce! ¡Tú prima! Déjame ver la foto. si yo hasta, yo lo hago por fastidiar. Yo me imagino a Jireli, déjame y se parecen o algo. Exacto, a ver si se parecen. El mejor amigo de Abriel le dice, ay, cuando él estaba en la universidad, le decía, me decía a mí, hay una nena Angélica, que está como que detrás de él. Angélica no existe. Ok. Y yo le empezaba, ¿Angélica? Y cada vez que no me contestaba, cuando me llevaba para atrás, ¿con quién tú estás? ¿Con Angélica? Y él, marritas, que no existe. Y un día, estábamos en Bolita, y había un... En el restaurante Bolita, porque se escuchó feo. Dios mío. es que no quiero... Ese efecto sale tarde, aquí me cayó palta. Es que le doy al botón y sale como dos segundos más tarde. Y está un dolor. Pues en la caja esa de servilletas, pues decía Kimberly. Y yo le di... Y cuando él dice, mira, dice algo Kimberly, que decía aquí yo, ¿Quién es Kimberly? Y él no nos va a hacer billetes, y no, you know, porque es que esto dice Kimberly, pero tú dices Kimberly, entonces tiene que ser Kimberly, ¿Quién es Kimberly? Y él ahí, pero, 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 nena. Querido Abiel, te entiendo, te entiendo. Lo mismo pasó yo todo el tiempo. Ya estoy pensando como que cuál de las dos es más... Ay, espérate, aquí pasó algo. Adriana. Más intensa esa historia. Adriana. No. ¿Tú crees que es Girely? Adriana dice, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. ¿Eh? No, no tienes que contestar Adriana. Mami. Tranquila. Mami. Sí, sí. Mami. Sí, no, bueno, tú eres intensa, tú eres intensa. Vamos. El más tranquilo, él. Gracias, gracias. Hasta un poco se me caen los audífonos aquí. Habla ahí un momento, un momento, un momento. Ok. Ajá. Tengo a Julio Flores que nos puso, tengo seis perros. Ajá. Julio, un aplauso para Julio. Un aplauso para Julio. Un aplauso para Julio. Seis perros. Coco, Twix, Nutella. Ajá, 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 ajá. Ajá, porque hablamos, ya, ok. Creo, creo que a él le gustan los dulces. No, 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 pero está como tu abuela. Por eso. Bicocho, este. Por eso, pero yo creo que le gustan los dulces. Y precios. Yo pensé que. Mira, eso es lo que tiene. Ya sé lo que tiene. ¿Cómo se llama él? Hambre. No, no, ¿cómo se llama él? Julio Flores. Julio Flores. Mira, Julio Flores, yo sé lo que tiene Julio. ¿Qué? Diabetes. Pero mira, yo pensé, ¿verdad? Cuando empecé a leer el que dice Coco Twix Nutella, yo decía, el próximo es Ferrero, este. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa a Jiria? ¿Qué le pasa a Jiria? Ay, Dios mío, están tirándole a uno de los seguidores. Ahí somos nosotros, ¿no? Se llama Friendly, ¿cómo es Friendly Fire? Te fuego amigo. No, tira, pero esto es algo, esto es algo que canta nosotros, algo cool, algo cool. Lo que pasa es que en el podcast pasado estaba hablando de los nombres raros que ponía mami, como bizcocho, este, mantecadito, pero este tubo son seis, a los seis. Me choco el de Twix. Sí, pues eso, diabetes, diabetes es lo que, es lo que tiene un bajón de postre. Me choco el de Twix. Yo me lo imagino a él, yo me lo imagino a él, ay, te tengo un perro nuevo, y él comiendo ese, qué sé yo, este, un cero, un cero, cero, aquí está el nombre, aquí está el nombre. Bueno, aquí no conocemos como tal a nadie, solamente a unos vecinos, pero hay, hay otras que, que hemos escuchado como llaman los perros, Adriana, como es. Ay, Coco Canelo, Coco Canelo. Ajá, pero son los perros de los vecinos. Sí, ella quería ser Coquito, algo así. y se escuchan como perros, como que grandes, como se o ladran, Coco Canelo. Entonces, tú eres mi bochinchera. No, pero yo pienso que le puse los nombres pensando en un Coquito. Ah, ok. Coco Canelo. No, yo estaba sacando a Max un día, y esa, esa misma muchacha salió del apartamento, y al parecer como que no me había visto antes, y me dice, ay, tú eres la que se mudó, los que se mudaron aquí, y yo, sí, ay, que sí, y hablamos de perros, y me dice, yo tengo dos, se llama Coco Canelo. Y yo, ay, son los perritos que de la edad, porque yo a veces le paso por el lado con la maleta, y la maleta se ríe y empieza, ay, Coco Canelo. Y yo, la otra vez yo iba bajando también, y yo, y estaba la puerta abierta. No, estaba la puerta abierta, y ese apartamento tiene como un portóncito, y estaba la puerta abierta, y el portón cerrado. Uno no, ajá, el portón cerrado. Uno no mira para allá, pero se nota que está abierta la puerta, pues yo voy bajando, y cuando voy bajando, yo sospejo ahí, y yo pensaba que me iba a morder. ¿Sabes cómo yo bajo esa escalera? Tú gritaste. No tenías que decirle esa parte. No, 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 y te dice, tú sabes, tú sabes cuando uno trinca, cuando uno trinca. Como cuando sustante a papá, el fondillo dice, ay, 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 si te va a estar el diente en el fondillo, jompí el casucillo. En serio, en serio, no, broma. Mira, este, se tiraba un pedazo y yo, es verdad. Tengo dos comentarios más, uno de Vivian Morera, que puso, fui maestra, gracias a Dios que no de tu hija, porque siempre los maestros los tiran al medio. Alecho, es verdad. Tú sabes de que hace tiempo nos hablamos, y me escribió, este, Aponte. Trafaponte, Trafaponte, un saludo a Trafaponte, que la otra vez me escribió como que mira, saludo, por WhatsApp y todo. Así que. Yo me imagino que deja eso, porque después los maestros no van a querer darle clase a Adriana. Exacto. Bueno, pues no cobran. Esto es por algo, es el trabajo de ellos. Adriana, es que en el podcast pasado, él habló de tu maestra, la historia de que. No, yo no dije, la te ha estado en medio tú, yo nunca dije. Tú lo dijiste. Yo dije que no iba a decir. Ella te preguntó por el podcast. Hablamos de lo que papá hizo, que no sabíamos nada, porque él nos había puesto la X en la cara, y que la maestra fue la que te dijo. Y él estaba molestando a la maestra. ¿Qué fue lo que te dijo la maestra? ¿Qué tú dijiste? Yo no dije nada malo. Era una bochinchera. No, yo dije que, pero que no iba a decir cuál era. Adriana, ¿cómo fue que te dijo la maestra? Adriana no ha visto ese podcast. Adriana va a ir a la clase con una banderita blanca. Y la maestra le dice, Adriana, te voy a decir algo. Váyase ahora. Te vayas de aquí. No te quiero. No te quiero. Después nos dice que silenciemos los teléfonos nosotras, pero... Está la jefa, está la jefa. Yo espero que el mío esté en silencio. Sí, sí, vamos. Sí, el mío está en silencio. Sí, está en silencio. Normita, con calma, que estoy grabando podcast. Estoy grabando podcast. Sigue. Ajá. Ajá, el último. Fue Rocanrolero PR puso, o sea, que las fotos del crew con la X significa gente, gente, hasta nuevo aviso, no se pueden montar en la guagua de Leira. Me perdí, me perdí. ¿Qué? Que él puso, que el post que tú pusiste, con la X en la cara, no es de que no había podcast, sino que ya no se pueden montar en mi guagua, porque mi guagua está chocada. Ya, ahora, ahora. Q-Mi, ese post fue antes de que pasara. Ese, ah, el post de la X fue antes, sí, porque el podcast fue después. Tú sabes qué, yo tengo miedo, porque ya Adriana está para sacar la licencia de aprendizaje, eso voy a tener. Yo quiero la de papi. Por lo menos. ¿Tú quieres la de papi? ¡Se muera! Yo quiero la de papi. Porque ya Jirelis tiene la mía, entonces pues Adriana la tuya. Se ganó esto. ¡Ah! ¡Ay, Miguel! Eso sintió mi corazón. Yo quiero la de papi. Chacho, no, ya yo le presto a Jirelis, no puedo prestarse a las dos. No, no, no. Exacto. No, no, no. Fistí, fistí. Sí, sí, sí. Vamos con el tema, vamos con el tema. Ajá. Antes del tema, yo quiero decir que esta que está aquí, ajá, la chiquita esta, es una manipuladora. Igual que la maña, pero ajá. Una manipuladora. Igual que el pai será. Dijo la chiquita, házla de la boca tú, házla contigo, házla del problema tú. Adriana. ¡Ay! Esto es responsabilidad. ¡Ay! Chomano, te digo. Adriana, me llama, yo vengo de camino, ya estoy llegando y me llama, quiero que me compres mesón. Ajá. Y yo, no, ya yo llegué, estoy aquí, pues nada, me estaciono y subo y hay servilletas con sangre, ella está en el baño, la nariz sangrándole y yo, esta es tu manera de decirme que quieres mesón, o sea. Pero ¿qué pasó? Se cortó. Yo pienso que como le dije que no mesón, se dio un puño en la nariz para botar el sangre. Adriana, pero yo te voy a decir algo. Yo hoy le pedí mesón a mami y me dijo, ok. Ay, espérate, se lo ganó, se lo ganó. Yo no tuve que convencer nada. No tuviste que sangrar. No tuve que sangrar. Adriana, pero quiero que sepan algo, ¿le funcionó la manipulación? Porque yo salí. Yo había recogido la cocina ese día. Adriana, yo te compré mesón. Después de que veas sacada. Lo que eres. Pero yo compré mesón. Después de, porque tú, tú ibas para casa cuando me viste, pues tú dijiste. Pero con Jire, yo venía de camino, podía parar, pero contigo, ya yo estaba aquí. Ay Dios mío. Ya yo estaba aquí. Entonces, después que yo la veo con toda la sangre y todo ese revolú, salí y le compré mesón. Por eso digo, que me manipuló. Entonces, no sé si se dio el puño ahí en la nariz para que le sangrara. Ahora, ¿qué le hiciste a Abdiel? Pues, sangre un montón y las cepilletas estaban llenas de sangre. Y yo sé que a Abdiel le da asco. No, 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 Llenas de sangre, no. Tenía, ¿cómo se le llama eso? Vamos, vamos. Sangre. Sangre. ¿Qué está pasando? Se quejan por mí, ustedes, ¿sabes? Sangre bien espesa. Ya estamos, ya estamos. Y pues yo sé que a Abdiel le da mucho asco eso. A todo el mundo, a todo el mundo. Sí, pero hay personas que lo manejan bien, a Abdiel es como que... Es que a Abdiel no le gusta. Es medio blandengue, blandengue, blandengue. Pues yo le envié una foto, le dije, mira lo que saqué de Idarín. Pero no tan solo eso. Adriana estaba enferma y Abdiel y yo, yo que estábamos comiendo, estábamos tomando frappé. No me tires al medio a mi bebé. Y ella empezó tositositos y sacó flema. La tiró a una servilleta y le hizo a Abdiel, mira. Y Abdiel no sabía y cuando mira se... Ok, este, vamos a regresar a nuestra programación regular. Ya va a ser eso. A veces me tiro los del peito y todo eso, pero es cortito. Mira, venga, todo el peón. No, no, no. Van cuesta abajo por ahí para abajo. ¿Sabes? Bocaje. Con calma, con calma. Vamos, dale, tumba. Dale. Ah, cuando tú lo haces está bien. Exacto. Sabes, yo siempre he dicho, tú te asomas a la esquina pero no te tiras, ¿sabes? Para que no... ¿Tú te tiras de pecho? Sí, pero tú te deses suavecito y vuelvo a traer y te recoge. Dale, haz a la ira. Ok, quería poner de tema las apps que nos hacen perder horas. Las aplicaciones que nos hacen perder horas. ¿Qué aplicación ustedes les hacen perder como que un montón de horas de su tiempo? Adriana, take it away. No, yo quiero a Adriana para lo último. Ah, para lo último. Mame. Yo tenía... Pero ahora mismo no te sabría decir, pero si hice una que la tengo... Cuando estaba en Florida, papi jugaba un juego. Religiosamente todos los días. Trópico, esa misma, la tengo todavía en el teléfono. No lo uso porque a la que yo abra esa aplicación, eso es como... ¿Cómo se llama eso? Cuando vuelven a caer en el vicio, eso tiene un nombre. Pónganlo en los comentarios, no me olvidé el nombre. Ahora, ¿cómo es? ¿Qué sé yo? Esa aplicación... Ok. Es que tú eres como quien dice el dictador de una isla. El dictador full de que tú eres el jefe. Aquí yo quiero las casas. Pero eso fue para la pandemia, ¿verdad? Un poquito antes de la pandemia. Un poquito antes de la pandemia. Pero me gustaba un montón. Yo me acuerdo que yo iba para el cuarto y veía a papi en la cama así. Pero fácil. ¡Blu, blu, blu! Y dieron, te voy a decir algo, dieron en momentos dados, lo que pasa es que allá obviamente teníamos la bendición de que teníamos el negocio y que uno, el horario, uno lo podía manejar, ¿sabes? No era tan chabón así. Y me acuerdo que llegaron momentos que eran las ocho de la mañana y yo estaba ahí. O sea, yo estaba a la madrugada entera y no me daba cuenta. Eran las ocho. Y yo tengo que salir a las diez de la mañana porque tengo que hacer algo para el negocio, qué sé yo. Pues ahí era lo así, después dormía. Era bien chabón. O sea, que tuve que dejarlo porque era como, ok, esto me está haciendo daño. Y para mí fue esa aplicación. Lo que son los, no sé si hay, los juegos así como los Sims, Trópico, Sim City también lo tengo y me voy de que se me va el tiempo. Eso es algo que tienes que tener escondido. Porque lo que pasa es que no son juegos que tienen fin. Es como que tú sigues por ahí para abajo, por ahí para abajo. Entonces, no, no, como no, no es como una tabla de Mario. Que tú la pasas, ok, si paso dos más me quito. Pues es que esta no, esta es como que tú sigues por ahí para abajo y tú no sabes cómo va a terminar, no hay un fin. Sobre la eliminaste. No, no la tengo todavía, pero no la uso. Papi juega así. Él está acostado, pero yo veo esto. O sea, parece un niño chiquito porque él se recuesta el teléfono del pecho y empieza. Sí, sí. Para ese tiempo estaba burlito, para ese tiempo estaba burlito. O recostado a la panza. Ya yo tenía cuadrado beso. Tenía un trípode natural. Sí, él tiene un trípode aquí porque él se le levantaba algo aquí. pero, tampoco te pongas tan... Al principio de la barriga, mira, todas las camisas de Alex. ¿Pero qué es esto? Ok. Él ponía el teléfono y ponía la bebida ahí. Es que no entiendo la risa, ¿sabes? Cuando Alex rebajó, Alex tenía como que está la barriga, pero en esta parte de aquí se le hacía como un chichón antes de la barriga. Entonces, la cosa es que cuando él rebajó, esas camisas tenían el chichón. O sea, por más que él las lavara, la camisa le quedaba suelta, pero tenía el chichón. Yo me acuerdo cuando rebajé, no... Me ponía la ropa, ¿sabes? Porque tú te sigues usando la misma ropa y Javier le dijo... Tenía memoria. Javier le dijo porque me dijo, mira lo que vas a hacer ahora. Vas a coger toda esta ropa y la vas a botar. Y yo, pues también me gusta la ropa. Y dice, no, esta ropa, este cuando eras gordo. Javier le enviamos un saludo a Javier, oye, lo queremos mucho. Este, este es cuando eras gordo. Ahora tú tienes que comprarte ropa nueva porque él, ¿sabes? Como que guarda memoria y donde ya la habías estirado porque vamos, que yo soy de los que hacía cuando me iba a poner las camisas, este, antes de ponérmela en la parte de la pipa, cuando iba bajando la camisa, hacía... Pero yo no entiendo el... Pero es aquí. Es aquí. Se está formando una... Espérate. Espérate, pero qué... Ay, Cristo amado. Si lo veía un lunar, no era lunar, no era tetilla. No era el ombligo, era el pezón. Ay, qué ridícula. Mira, entonces, este, tuve que botar toda la ropa. Ajá. Estamos hablando de... Hasta se le quitaron las quedas del tema. Cómo las aplicaciones que son adictivas llegaron a... Llegamos a este momento. A este momento de, claro, va a bulenar. Ahora me apuesto. Me apuesto lo que sea. Los comentarios van a ser choquetos. Ay, ale tres tetas. Ya lo veo, ya lo veo, No, pero ya no la tiene. Que sepamos nosotros. Está para adentro ahora. Pero es bien raro porque no sé por qué esa parte se brota aquí. Entonces, cuando... Es que cuando yo engordo, engordo de panza. Este, bien brutal. O sea, digo, de caretón también, pero de panza mucho a la barriga. Y yo estaba ahí, estaba en dos, dos, diez era ahí estaba. De panza y de papa. De panza y papa. Un chiste, un chiste, un chiste, un chiste. Me huele a un chiste y lo cortamos rapidito. Estamos. Nosotros días me enviaron una foto y tenía una papada aquí. Yo sí. Bien grande. Y no me doy cuenta ahora mismo, como que sí me doy cuenta cuando veo a alguien que hace tiempo no veo y lo saludo. Y yo me decía, Atre, tú estás bien flaco. Y como que tú estás bien. De hecho, tengo una amiga que me dice, cada vez que me dice, ya no rebajes más. Ya, por favor, te ves enfermo. Y yo, te ves bien. Sin el chichón ese mejor. Yo me veo bien, Leira, el gordo es flaco y yo me veo bien. Dígale a ustedes cómo se ve este bombosito. Bombosito. Un bombosito. Un bombosito. ¿Cuál es la app que más tiempo te consume? Yo digo, Instagram. No. No. TikTok. Es que, yo tenía una antes, ya no la uso porque se me hizo difícil llegar a otra parte del juego y como que, eh. Pero, se llama Cookie Run. Creo que se llama. Cookie Kingdom. Kingdom, whatever. Son unas galletitas y tú las vas coleccionando y vas peleando, qué sé yo qué. Ese juego, cuando yo estaba en la universidad, mientras llegaba la profesora, lo jugaba. Si terminaba un, algo rápido, lo jugaba. En el tren, lo jugaba. En la guau, era todo el tiempo. Pero ahora es TikTok. Bueno, siempre fue TikTok. Ok. TikTok también es una aplicación que te deja mucho rato pegado. O sea, como que no te das cuenta porque es lo mismo, como que no, tú sigues por ahí para abajo y no sé por qué porque aunque Instagram, es igual, me quedo más pegado con TikTok que con Instagram, que es lo que era, ¿verdad? También en Instagram de momento hay fotos. Es que son fotos. Yo, uno más quiere ver como que videos. Sí. Pero bueno. Sí, pero de momento en Instagram te sube, qué sé yo, un par de release y de momento sale una foto y ahí tú paras. Pero en TikTok sí que... En TikTok, cuando ponen una historia, ponen dos videos, como que un react, pero ponen un video de una historia y un video de una tipa haciendo slime o un tipo jugando un juego. Pues eso ahora en muchas generaciones es como que el short span, short attention span. Como que cuando tú estás prestando la atención a alguien, hay veces que como que no pueden estar pendientes. Pues pasó que en el trabajo una de las renas estaba hablando y la otra se estaba distrayendo mucho. Y se paró uno de ellos y puso un juego y puso así. Mientras las renas seguían hablando y prestaron atención. Mira, estoy viendo ahora mismo. Hasta yo. Estoy viendo ahora mismo aquí y la... O sea, que tú puedes chequear en el celular cuál es la aplicación que tú más consumes tiempo. Bien. Mira, todas están chequeando ahora. Todas están chequeando. Checate tú también, Lera. ¿Cuál ustedes creen que es la aplicación que yo más entro? Bueno, te voy a decir que la última... Ya, hermano. Yo no sabía que el iPhone... Bueno, sí sabía, pero no había entrado. El iPhone tiene algo que se llama Screen Time y tú le das ahí y te dice en cuál aplicación tú has estado más tiempo. En la última semana estuve 7 horas 38 minutos en esta aplicación. Siete horas. ¿Adivinen cuál es? No sé. No sabes. Lera. Instagram. Instagram. Yo no sabía que yo me pasaba tanto tiempo en Instagram. Yo pensaba que no. Yo pensaba que era en YouTube porque yo veo videos bien largos en YouTube. YouTube solamente estuve dos horas en YouTube. Y la que le sigue es Facebook con dos horas. De siete horas a dos horas. Ah, no. Yo voy a quitarle a Instagram un chispito. Bueno. No sabía que era tanto. ¿Cuál tú, el tú? Mentí. Vente, vente. Y quiero saber a los que están viendo hagan la prueba los que tengan iPhone. Yo no sé si los que tienen Android también se puede ver. ¿En dónde es? Pero, cariño, en los sets. En Screen Time. Ayuda ahí a leer en lo que yo hablo acá. Yo lo veo en español. Espera que te da, pero ahí te lo hago un momento. Ok, están ayudándote ahí. En los que tengan iPhone, yo no sé si en Android también se puede, pero vayan a la parte de los... Déjame ayudarlo, por si acaso. Vas a los settings. En los settings vas a la parte donde dice Screen Time. Y en la parte de arriba dice Daily Average. Ahí le das a todas las aplicaciones y te dice cuántas horas tú has pasado la última semana, los últimos días. ¿Cuántas fueron tus horas? Los míos fueron en Instagram 7 horas 38 minutos. ¿What? ¿Y tú? Pero es semanal, semanal. Yo le puse semana. Ah, ok. En la semana. Si no, al día... Al día cuántos son? Déjame ver. Al día 1 hora y 33. ¡Ea, Disney! En diario yo tengo Instagram y Facebook que se están peleando. Ok. Pero... En Instagram. Ajá, pero... Ajá. Ay, qué bueno, qué bueno. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Una hora 18 y 42. ¿Pero eso es semanal? No, esto es diario. Sí, bueno, semanal. Si estoy diciendo semanal y él se pone... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí no hay nada como... Hay que poner algo así como que... Ah, no, aquí este. ¡Eres un animal! ¡Eres un bruto! Gracias, Amolu. Gracias, Amolu. Ahí está. Ajá. Ajá. Día 3. En semanal... Ajá. Me sale Facebook. Ok, pues... Nueve horas. Nueve horas en Facebook. Y... Pero yo soy un Instagram. Bueno, pero... Y en Instagram cinco. Cinco horas. Y a día 3 te dirán, me pasa el rolo. Nueve horas en Facebook, cinco... De repente, déjame chequear la segunda mía. Y tú, Girele. Ok. Por si acaso, por si acaso. Yo creo que TikTok bajo porque estoy trabajando. Por si acaso, por si acaso. La mía era... Instagram primero, después Facebook con dos horas. Ay, yo lo dije, yo lo dije. Ay, pues dijiste. Y todo, Girele. Pues... WhatsApp. Diez horas. ¡Semanal! ¡Semanal! ¡Dame! Es que yo hablo mucho con Abdiel. Imagina, yo a veces me quedo dormida en la llamada y pues ahí se van las horas. Ah, ok. Ya. Y le sigue TikTok con cuatro horas semanal. ¡Cuatro horas! Y Instagram con dos horas semanal. Yo pensaba que yo estaba mal porque yo estoy bien. Y Spotify también lo uso mucho. Spotify. Ok, yo quiero llegar aquí a Adriana. ¡Adriana! No, no, pero Adriana para que nos cuente de la cuanta... No, no, no. Antes de que cuente eso, ¿cuál es la aplicación que tú más usas? Fuera de esto, lo que tú querés. Instagram. ¡Instagram! Bueno. No, 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 no. Ajá. La dicción de Adriana. ¿Cuál? Ahora mismo. ¿Cuál es? Es bien fuerte y es My Little Pony. ¿My Little Pony? Es un juego de My Little Pony. Déjame explicar. Explica. Sí, porque mi hija es una mujer adulta, ¿sabes? Ya está llegando la adulta. Déjame explicar. Bebé, estoy ayudándote, ayudándote. Cuando uno es chiquito, ¿verdad? Que juega alguno de estos, ¿verdad? Estás jugando y cuando tú eres chiquito te gustaba ese juego y cuando alguien te lo menciona es como que, diatri, como que, ¿sabes? Igual yo dije, lo vi, yo dije, como que yo jugaba cuando era chiquita, solo bajé y me volví a dictar porque ahora estoy más determinada a hacer lo que yo no pude hacer cuando era chiquita. Cuando era chiquita. Ajá. O sea, ganarse ponis que no se pudo ganar cuando era chiquita. Pero de colección. ¿Sabes que lo más brutal es que ella pone a Seba a jugar? Ajá. Sí, no, yo lo, ya, ya no lo hace. Ya no es tanto la voy. Al principio, porque él me puede regalar cosas y le dije, dale, tengo. Se echabó. Y lo ponía a jugar para que él le regalara cosas a ella. Ay, Dios mío. Entonces, la otra vez me dice, mami, necesito nueve dólares, qué sé yo qué caramba. Y yo se los paso, pero es lo último que te voy a pedir, ya no voy a comprar más nada en el juego yo. Me embusté, a ver, tú le decías, ¿no? ¿No? ¿Qué te gusta? ¡Bustero! Eso fue por la noche, por la mañana, mami, necesito tres pesos, pero tiene que ser largo porque tengo tres minutos, nada más, y yo. Y después, y no te vuelvo a pedir más nada. Ajá. ¡No estás embusté, no! Me tiene pelada con el juego. ¿Y qué dice? Nos, 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 ¿Qué dice? Ahora sí, ¿qué dice tu tele? Tu teléfono. Según el teléfono de Adriana, ¿cuál es la aplicación que más ella utiliza semanalmente y cuántas horas? Pues, semanalmente tengo WhatsApp ocho horas. Pero esta mujer pide en WhatsApp. Yo siempre diría TikTok. Instagram, TikTok, ¿cuánto TikTok? Trece minutos, ¿viste? Trece minutos en TikTok. O sea, tú se amas Instagram. Instagram, siete horas. YouTube, cinco horas y My Little Pony, dos horas. ¡Dia, diadio! Tu My Little Pony está en lo último, pero My Little Pony es que me quita. Que yo estoy, yo estoy súper bien. O sea, mira, yo solamente siete horas en Instagram, pero después de ahí para abajo todas son dos horas. Dos horas Facebook, después viene WhatsApp y después YouTube. Lo demás son treinta y cinco minutos en todas las dos horas para abajo. en todas. ¡Ay! ¡Oh, my God! O sea, que yo casi no uso mi teléfono. Un tipo saludable que no depende del teléfono. ¿Por qué? ¡Pero chequear en la computadora! ¡Es verdad! ¡Es verdad! En la computadora deben estar las demás horas. El iPad. YouTube tiene que estar porque cada vez que yo entro a esta oficina de papi, papi está así. Por eso es que yo pensaba, por eso yo pensaba que me iba a salir YouTube porque yo veo muchos videos, pero es que no es en el teléfono. No lo veo quizá en el teléfono o en el iPad o en la computadora. Además que ya no tienes el stand de la barriga para... Pero no tienes por qué traer eso a colación otra vez. ¿Cuál es el...? Pero tú te quedas en el teléfono también. ¿Cuál es el...? Ok, les pregunto. Si solo pudieran quedarse con una sola app en el teléfono, ¿cuál sería? Si solo pudieran quedarse... Espérate, que el audio ese es yo. Sorry, perdón. Si se pudieran quedar con una sola aplicación en el teléfono, ¿cuál sería? Con una sola aplicación en el teléfono, ¿cuál sería? Jirely, ¿cuál sería? WhatsApp. WhatsApp. Bueno, también porque haces llamadas y tienes texto, puedes enviar foto y video. Ok. Adriana, ¿cuál sería la tuya? Pero eso lo puedes hacer anyway por el mismo teléfono. Puedes enviar mensajes y puedes hacer una llamada. Ah, o sea que pulsas el teléfono. Sí, es una aplicación. Pero es una sola aplicación de internet. Ok. Pero es que el iMessage también es una aplicación. Bueno, pues ya tu mai dijo que se fue el iMessage. Texto y teléfono. Una aplicación de entretenimiento. Ajá. No de comunicación. Todas son casi... Pero dale, ajá, sí. Instagram. Instagram. ¿Y tú, Adriana? Instagram. Instagram. My Little Pony. Diabre, yo estoy entre Instagram y Facebook. Este, porque ahora que estoy como que en el teléfono, es que yo entro mucho a Facebook también. Usamente yo paso mucho tiempo en el fanpage. No en mi Facebook personal. Ajá. En el fanpage. Como que me gusta contestar a la gente y que toda esa vaina. Tengo hasta un grupo. Yo tengo un grupo en Facebook. Ahí estoy... ¿Qué sabe? Que a veces cuando yo digo que tengo... Que a mí me gusta mucho Facebook entre mis amistades. Dicen, pero es bien viejo. Ya. Pero es que me gusta, me gusta mucho esa plataforma. ¿Cuánto tiempo yo cojo en Facebook? Casi nada. ¿En serio? Un minuto. Y a veces Gireli postea desde el mismo Instagram. No, 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 no. Se postea... Yo lo tengo que decir. Si se postea en Instagram, se postea en Facebook. Que yo no soy así de estar en Facebook. Sí. Y ya. Sigue bajando y no encuentro. Max está acostado en una bolsa. ¡Un minuto! Un minuto nada más en Facebook. ¿Qué? Diadre. Yo entro para ver los comentarios. Like, like. Me voy. Diadre. Y Adriana, tú no tienes Facebook. No. Sí, pues yo diría que por lo menos la aplicación esté entre Instagram o Facebook. si tuviese que en uno de los dos, pues ahí, porque me pasó mucho en las dos. Es que como, vuelvo y digo, también en Instagram tengo el grupo también que es el de los, como mensajes privados, pero la gente se suscribe a ese mensaje y ahí yo envío. Yo tengo otro. Diadre, yo tengo un grupo en todos lados. Tengo uno en WhatsApp, tengo uno en Instagram y tengo uno en Facebook. Entonces, pues, pues sí, me gusta esa vaina. ¿Verdad? ¿Cómo rayas tú hace con tantos grupos? Le envío WhatsApp, a veces le envío... ¿Lo silencian? No, no, no. ¿Verdad? Porque tú silencias a todos los grupos. Pero este no, porque este nadie me contesta para atrás. Este nadie me contesta para atrás. Este lo envía. Esto es un canal, lo que le llaman un canal. Ahí tú puedes enviar cosas, pero no recibes el mensaje. No. Entonces, yo no lo molesto mucho. Yo lo que hago es que de momento le envío un voice, como que qué sé yo. Buenos días, ¿cómo estás, gente? Pa, 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 pa. Y ellos no te pueden comentar para nada. No, le dan like, le dan like, qué sé yo. Yo tengo un grupo en WhatsApp bien bonito. Mamá, ¿qué te pasa a ti? Este, eh, donde voy a buscar aquí. Se llama, le promo aquí, que nunca le doy promo. Es una chavienda, porque como esto es algo medio nuevo para Facebook y mi grupo no está verificado, es una chavienda para que salga. Pero se llama Alec Díaz. Es el grupo. Yo pensaba que es de los otros nombres, Hello My People. Pero déjame suerte como es que se llama, déjame ver. Honestamente, yo pensaba que se llamaba Hello My People. Cuando dice así, adiós, se llama Buenqueño. Bueno, se llama Alec Díaz. Todas, todas las cuentas de papi se llaman Alec Díaz. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso tiene una estrategia. Eso es eso. Yo pensaba que, bueno, no lo voy a poner. Se le había olvidado su estrategia, pero bueno, no es una estrategia. No, porque es que cuando yo vi el grupo, yo pensaría que yo le había puesto Hello My People, porque el de Facebook es el que existe. Déjame chequear. El de Facebook, el grupo de Facebook se llama Hello My People. Ese sí. Anyway, si quieren unirse, si quieren unirse, pues ya saben, si tienes Facebook, te puedes unir al grupo de Facebook que es como, es por Messenger. Y ahí pues, no, nadie va a molestarlo. Yo, en un grupo de muertos soy yo. Y envío siempre como que voice knows, como que hey, buenos días, qué sé yo, qué rayos. Igual en Instagram tengo otro grupo que es igualito y en WhatsApp tengo otro y me tripean mucho esos grupos. By the way, yo siempre noto que cuando pongo cosas ahí, la gente reacciona porque sabes que son los que de verdad te apoyan bien cañón y que están dispuestos a que te suene el celular cuando uno envía un mensaje. Así que, pues, gracias. Estoy dispuesto a soportar a Ale. Va a soportarme, ajá. ¿Y cuál es tu aplicación? La mía, yo diría que Instagram porque aunque uso, por lo que veo ahí, más Facebook, como que para mí Instagram es más fácil para contestar mensajes. Ok. Porque, no sé por qué en Facebook se me hace tan complicado contestar mensajes porque como tengo las dos cuentas es un revolú. Sí, Leira, ok, cuando uno tiene fanpage y el perfil privado, como le dicen algunos, es medio chabón porque tienes que salirte de un perfil para contestar a lo otro. Yo siempre estoy en el fanpage. Yo el perfil lo uso como repetidora. Y ahí están todos mis familiares. Entonces me pasaba como que me comentaban algo de un story pero el story ya no está y tú no, entonces tampoco te sale como que de qué te comento y tú no sabes ni qué rayo, por qué rayo fue. Ah, porque Facebook cuando alguien te comenta, eso es lo malo de Facebook, que cuando alguien te comenta un story, te comenta y te llega a los mensajes privados. Privado ya. Y cuando tú entras, dices, ¿por qué este tipo me puso zángano? Y tú no puedes ver el story, entonces, ¿qué fue lo que vio? ¿De qué me comentó? Lo puedes ver si entraste desde la computadora. Después te digo que es un lío. Sí, pues prefiero Instagram. Por esa parte. ¿Y tú, Adriana? ¿Qué aplicación? Ya dije. Dijo Instagram, pero no se lo creemos. Ahí, ahí, ahí. Está ahí, ahí, ahí. Sí, yo estoy entre Instagram. O sea, ahora estoy pensando Whatsapp también. Es que es raro que no diga YouTube. No, no, porque lo que pasa es que... Es raro que no diga la aplicación para editar video. Para editar video. Ah, Final Call, Final Call, sí. No, pero la... ¿Por qué? Son la computadora, yo en el teléfono. Este, la... A pesar de que yo uso mucho YouTube, pero lo uso para ver, no para interactuar con gente. Y si tú me dices, solamente una aplicación, prefiero interactuar antes de consumir. Hay días, hay semanas que yo hago esto y digo, no voy a consumir. Y es que no estoy pendiente a nadie. Solamente entro a comentarle a la gente, a los que me escriben y toda esa vaina. Pero trato de no consumir. Eso es cuando estoy como que... Cuando tenemos proyectos, tengo que dejar de consumir porque me da con... No es copiar, pero como uno dice, ah, esto está bufiado, el toquizo este pana. Y sin querer me tiende a imitar un poco y trato de bloquear esa parte, no pone a malo, pero así lo hago. Mira que tiene días que no ve... No ve Facebook ni Instagram. No, no, no consumo. No, no, espérate. Entro. Es que no consumo. No le doy al feed. El teléfono. Entro. No sé, yo te embuteo. Yo te embuteo. El teléfono. No lo sé, Rick. Mira que cuando estuvimos en María, yo me acuerdo que eso fue horrible. el de un día para otro ya no tener nada en el teléfono. con permiso. Y en María... Y empezar a salir a compartir. Jugar cartas uno en el... En el día 3, Leira. Corre en bicicleta. Pero, ¿escucharon esa risa de Leira? Chequeate esta risa. La risa que se sacó Leira ahora. Ay, Dios. Esa es Maripili. La misma risa de Maripili. Ya sabes que ya no me voy a reír. Ahora Maripili se ríe bonito. No me voy a reír. ¿Ha hecho Maripili se ríe bonito? Este... ¿Mami? No, Maripili se ríe bonito. ¡Mami! Maripili se ríe bonito. En serio. Tienes que ir así como de... Si se acaba el podcast de la nada. Mira, de momento. Así como con María, se acabaron los teléfonos. No, salgo yo. Maripili se... Mira, tú se mañana estamos... Que le he mandado a cortar el podcast. Ay, Dios. Ay, este... Mira, pues yo creo que ya deberíamos ir al chiste de Adriana. Yo estoy emocionada porque hace cuánto no escuchamos un chiste de Adriana. Mira, ni se me olvidó hasta dónde está el botón del chiste de Adriana y todo. Ay, Adriana. Adriana, yo creo que la X ya te sacó. En bote. Te puso X en la cara. En bote, Adriana. En bote, en bote. Ah, pues vamos ahora para el chiste de Adriana. Ya. Ah, pues sin más preámbulos, mi gente, en este momento le presentamos lo mejor de este podcast. El chiste de Adriana. En el podcast de los días ha llegado el momento para el chiste de Adriana. ¡Bote! Adriana, por favor, queremos que nos deleites con ese chiste espectacular que tienes en tu cabeza y nos hagas reír hasta que nos esmorcillemos de la misma. A ver, Adriana. Te tengo un chiste. Bueno, esta es la sección tuya. Me imagino que me tienes un chiste. Ajá. ¿Cuál es el chiste que tienes preparado para nosotros en este momento? Que los tiburones usan para tirarse fotos. Que los tiburones usan para tirarse fotos. ¿Qué usan? Un camarón. ¿Qué se los digo? Este, mire, la va ahí. ¡Vale! No, está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Un camarón. Está bueno. A mí lo que me desevienta es que ahora mismo hay alguien. ¡Abuela! Mami, 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 mami. ¡Abuela! Mami se le ve taladar mismo echando los espejos también, pero se le fueron para abajo. Mira que mami siempre cada vez que yo hablo de mami, mami me comenta. Espérate. Ay, que... Estuvo buen chiste. No, espera, espera. Que Abdiel... Bueno, sí. Ajá. Que... Que el chiste estaba bueno. Ah, ok. Que Abdiel se metió al podcast que subimos con él y dijo, Díaz, trae un montón de comentarios a que mayoría son tu abuela. ¡Yo! ¡Mía! ¡Y yo! ¡Mérate, mérate! ¡No estás mintiendo! ¡Te tira! Abuela, cógelo. Mami, mami, mami. Mami, déjate sentir en estos comentarios. Y busco tu comentario y empezó ¿Dónde está el comentario de tu abuela? ¿Dónde está el comentario de tu abuela? Mami, por favor, defiéndete en estos comentarios. A ver, ahí está. Mi mamá me apoya. Y hay un post que tú subiste de... Abuela, es que dos veces. No, pero papá puso que él era tu fan número uno. Ella pone que no, que es ella y yo puse que no, que soy yo. ¡Ah! Nos estamos peleando entre Instagram. A ver, Ana, tienes otro. Sí, sí. No, lo que pasa es que mami tiene el... Ella va comentando según va bajando que lo deberían hacer todos. Mami, tú eres el ejemplo, el mejor ejemplo que hay. ¿Cómo debe ser alguien que de verdad nos apoya? Mami, mientras va el podcast pasando, ella comenta. O sea, que de momento pasó... Esto ahora, ella comentó al momento. Ella no le da paz. Ella comenta ahí. Pero en el caso de Instagram de Girelis, comentó dos veces y son fotos. Eh, para que la pacientice. O sea, cada foto que ve... A ver, ve una y dice, ya sé qué poner. A ver, ya sé qué poner. Esa es mi madre, esa es mi madre, esa es mi madre, esa es mi madre. ¡Santiada! No me digas así a madre, gespeta, gespeta. Ajá, la Adriana. Tienes otro chiste, Adriana. Sí, sí. Oh my God, ajá. Cuéntame. ¿Qué hace un taco en la cocina? ¿Qué hace un taco en la cocina? Adriana, cuéntanos. Está cocinando. Yo iba a decir, está comiendo. Bueno, está comiendo. Eh, ¿no me digas que tienes otro? No, no, no. ¡Gloria! No, no, Gloria. Gloria se llama una muchacha que yo conozco, que es la que vende... Ajá. La que vende... Vale, me chavo yo ahora. Gente, nos vemos en el próximo podcast. Espero que les haya gustado este. Recuerden que nos sentimos muy bien si de momento ustedes dejan su comentario en el podcast. le dan share a este podcast. ¡Ay! Le dan like a este podcast y se suscriben a mi canal de YouTube. Yo los bendiga mucho y será hasta la próxima en otro episodio más de... ¿Quién sabe si será la próxima? De los días. ¡Adiós! Adiós, bye. Los días. Los días. Escuchando los días. Podcast. Oh. ¡Oh! 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 ¡Oh!